Contra todo, contra Chivas, feliz aquí en Guadalajara, y eufórico, 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 muy feliz, muy contento, encantado de estar aquí con estos compañeros, con este equipo, con esta directiva, este cuerpo técnico, feliz, feliz. Te veía muy, te dije muy cagado, te veía en la banca al final muy cagado, recontra cagado estaba, pero ganamos, David.